Nosotros digamos desde el momento mismo que surgieron los actos administrativos que definían los precios hemos estado comunicando a nuestras asociadas y asociados esto que se venía de manera tal que podamos estar advertidos de esta situación. Esta situación con una factura que vence hoy o en estos días para muchos podrá ser nueva, pero para muchos otros ya lo sabían porque lo hemos estado anticipando. De todas maneras anticiparlo no quiere decir resolverlo, quiere decir anticiparlo. Frente a esta situación nosotros hemos incorporado una modalidad un poco más sencilla que es el pago parcial de la factura, es decir, podemos hoy por hoy aquellas personas que tienen que pagar la factura que vence en este mes pueden acercarse por la cooperativa y en el mismo, en la misma terminal de donde se saque el ticket común para pagar por caja tiene la posibilidad de hacer un pago parcial de esa factura. ¿Qué implica ese pago parcial? ¿Y si tiene que sí o sí venir la persona hasta la cooperativa para hacerlo? ¿O lo puede hacer o está la opción electrónica para hacerlo? No, en realidad tiene que obtener el ticket en las terminales, en las terminales nuestras y pasa por la caja y paga el valor ya establecido. Se ha puesto un límite inferior del 20% como para hacer el primer pago y después puede venir todas las veces que quiera a seguir haciendo aportes a esa factura hasta completarla. ¿En qué lapso? ¿De aquí en más? Entonces, digamos, la persona que no tiene todo el dinero para pagar la factura puede hacerlo en partes durante todo este mes y más adelante también. Lo único que sí es que una vez que empiece el pago parcial de una factura después tiene que seguir imputando los próximos pagos a esa misma factura. No puede tomar otra factura, hacer un pago parcial porque si no sería ya complicar administrativamente. Pero esa es una posibilidad que existía en algún momento dado, pero con una gestión personal, pero ahora lo puede hacer independientemente de la persona que lo atienda, directamente por el tótem, por la terminal. Ahí saca el ticket y pasa por la caja y paga como una manera de ir paliando toda esta situación. No es una solución, son paliativos. ¿Se está pensando alguna otra herramienta para poder...? Estamos viendo en la medida, digamos, que se completen las fechas de vencimiento de este mes, poder evaluar si instrumentamos algún plan como para completar el pago de esta factura que vaya a quedar. Muy bien. ¿Es solo para lo del servicio eléctrico? ¿Para los demás servicios no? Es para el servicio eléctrico. Que es la que más abulta a la factura. Exactamente, por esa razón. Muy bien. Sí, sí.